¡Uy, uy, uy! ¡Hola! Bueno, pues saludos campeones y campeonas. Pues en este octubre del 2024 me voy a hacer la evaluación electrónica de salud, la hora de la verdad. A ver si vale la pena cuidarme excesos de sal, azúcar, grasas, invertir en mi nutrición, especialmente Herbalife 24, y hacer ejercicio. Entonces, pues bueno, vamos a ver que esa es la hora de la verdad y vamos a programar la máquina. Y en este octubre del 2024 vamos a ver, pues, cómo salgo. Entonces, tengo ya 56 años de edad. Voy a ver si se mira. Aquí la prendemos. Ahí está. Vamos a ver lo más que se pueda. Bueno, ojalá ahí se mire. La voy a programar, ¿verdad? Ahí está, ahí llega. Bueno, bueno, les quería mostrar esto. Aquí se le pone Z. Aquí dice ¿qué es? Y me pregunta mi edad. Le voy a poner hasta donde diga 56 años. 53, 54, 55, 56. Le pongo Z. Y aquí están dos monitos con las flechitas. La pachero una vez, se queda la faldita y el pantaloncito. Ahí lo dejo en pantaloncito. Luego le pongo Z y me pide mi estatura. Entonces, yo estoy midiendo 5, 6. 5, 5, 5, 6. Ahí está. Y le pongo Z. Y ahora espero que esté en ceros. Y ahí está. Y ahora sí ya me voy a subir. Acuérdense que es sin zapatos porque son sensores. Entonces, se ponen en la planta de los pies aquí y aquí. Se agarra de esta manera. Se extienden los brazos rectos a la altura de tu corazón. Y esperas a que te dé el peso. Y se quede quieto. ¡Tarán! Ya estuvo. Octubre 2024. Te voy a mostrar mis resultados. Voy para allá ahora sí para poderlos poner ahí en la cámara. Y vean que esto es real. Vamos a ver si vale la pena cuidarse, hacer ejercicio e invertir en mi nutrición y mi ejercicio. Ah, mira, ahí está. Lo voy a aclarar aquí. Y veamos mis resultados. ¿Ok? Ahí dice, estoy pesando 140.8. Vamos a ver. Ah, dice ahí VMI 22.7. Los que saben los resultados, pues saben que el máximo es 24. Estoy bien. Y pues está mi peso y el VMI. Luego el siguiente botón nos da. Ahí dice Body Fat. Mi grasa está en 13.8. Luego el apachero otra vez. Ya ven, les digo, mira. ¡Uy! Mi músculo está en 40.2. No lo dejo bajar de 40, campeones. Le voy a poner un poquito más de proteína para subirlo por lo menos a 41, ¿verdad? Pero si no lo dejas de bajar de 40. Mira, un hombre está entre 38 y 40. Está muy bien. Gracias, Servalight 24. Especialmente Robito Strength y ahorita la creatina que está increíble. A mí no hace los BCAAs y todo eso. Pero ahí está, miren. Son testigos. 40.2 en este octubre de 2024. Y luego que sigue, las calorías en reposo. Miren, tengo 52 años y ahí me marca 35 años. 35 y 20. Más de 20 años joven mis órganos. Impresionante, impresionante. Y la grasa visceral está en 7. El máximo es 9. Entonces, fíjense. A pesar de que tengo buenos resultados, se va en 7. El máximo es 9. Mientras esté abajo del 9, estoy bien. Estoy limpio. Pero me gustaría tener un 6 del 6 para abajo. Voy a trabajar un poquito más en eliminar un poquito excesos de grasa, sal y azúcar. Es lo que perjudica ahí. Pero entonces, miren. Feliz, feliz, feliz. En este octubre 2024, mis resultados de la tanita. Rapidito. Peso 140.8. Mi Viamay 22.7. Mi grasa está en 13.8. Mi body fat. Mi músculo está en 40.2. Mis calorías en reposo, 1499. Mi edad, 35 años y tengo 56. Y mi grasa visceral está en 7. Gracias, Herbalife 24. Vámonos.